AAAAHHHHHHH Yo no lo veo conectado Vamos por ahí para directamente Espérate Witte grabó ahí Venga, tío, que me dé tiempo a capturarla, por lo menos los puntitos, hostia. Es que lo que yo no entiendo es que como ellos ya tienen la pantalla capturada y vosotros. Lo que tú veas, porque habrán ido a cogerla uno y otro han pasado de la primera. Tres. Tres. O sea, el mazazo que os van a dar, nada más. ¿Empezáis en punto? Sí, sí. Que la gente no sé qué hace, tío. Porque han ido todos ahí a la bandera A. Ninguno se ha ido para la otra. Vale, viene un avión. Vale, eso he pasado últimamente. Mira, lo único bueno que tiene esa táctica es que cuando llegas a encontrarte con el enemigo, sois una cantidad de gente descomunal, ¿sabes? ¡Munición! ¡Ahí la tiene! Vale, yo voy a coger ahora un coche que hay aquí, si no se lo llevan. Ah, bueno, se lo elegimos. Ah, ya se lo van a llevar. Hemos tomado el objetivo bravo. Vale, tú tiramilla. Se lo llevan. A ver, ¿nota para dónde va? A ver si el nota es inteligente. Tiramilla. Vale. Media hora para salir el nota. A ver. A ver dónde coño va el nota. Tengo algo con estos iris aquí atrás, retomando la retanguardia. Si te matas, sal con nosotros. Vamos como dos iris. Vale, yo voy a D. El nota este se va a C. Vale, nos han quitado allá. Esto es lo malo. Pero es que tú eres otro. Dios mío, sí. Y me mato en los putos matorrales. Venga, venga. Bueno, salgo en G. ¿Qué haces aquí, tío? ¿En serio? Vamos. ¿Por qué no capturas nota, tío? En serio. Se están disparando con el puto tanque aquí atrás. Estoy viendo un tanque. Venga, ya. Hemos tomado el objetivo Char. En fin, Serafín. Nada, pues salgo en C. Bueno, salgo ahí en T, solo legión. Estás bajo ataque. No, no salgas conmigo. No salgas conmigo. No puedo salir de todas formas. Vale. Estaba atrapado. Vale. He caído en G. Voy a dar la vuelta. Vale, salgo en T. A ver si podemos tirar abajo y cargarnos al noto de abajo. Que no sé dónde está. Aquí es que no tengo ni idea de dónde está el cañón. Pero es que también tienen un tanque ligero. Tienen un tanque ligero. Vamos a ver, subimos por ahí. Eso, eso. Vale, vamos a tirar por aquí y nos cargamos el noto del cañón. Que no sé si es por aquí. No tengo ni idea. Claro. No tengo ni idea de esta zona. Nunca he tirado por aquí. Vamos a ver, desbloquear. Es que no sé dónde está el cañón, tío. No sé dónde coño es el cañón. Sé que está ahí el cañón, pero no sé dónde. Ah, la entrada está ahí. Nota la tiene cerrada seguramente. Hay un tío ahí. El tío el tienes al frente. Vale, muerto. Buena. Vamos, Wittre, vamos. Nota creo que la tendrá cerrada, ¿no? Sí, la tiene cerrada. Granadas. Ah, bueno, espérate, espérate, espérate. Tengo yo la paz. Quita, quita, quita. Hemos perdido el objetivo del... A la mierda, vamos. Muerto. Ja, 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 ja. Buena. Vamos a capturar ahora. Buena. Pues espérate que me suelta el cañón contra él. Vale, yo mientras me pongo a capturar, ¿vale? Vale, tengo gente aquí, ¿eh? Solo le dieron, tengo gente. Vale, me bajo. Vale, ya, es un franco. No, pero voy a morir. Estoy a 21 de vida. Marca lo que sale de la pantalla. Apoya la pantalla. Bájate, bájate, bájate. Vale, muerto, muerto, muerto. Con las escaleras de la derecha. Lo he matado, lo he matado. Vale, te juro cuando llegue. Aquí tiene vida. Ok. Cúbre tú una escalera y yo cubro la otra. Ahí viene por este lado, Wittre. Buena, buena. Muy buena. Vale, ya no pueden salir. Ya tienen que salir. Allí viene. Allí hay uno. Muerto. Viene, viene otro por aquí. Venga ya y me... ¿Pero cómo coño me ha matado? Está pegado a la derecha, ¿eh? Justo donde está bajando la escalera, la derecha está agachado. Espérate, sal conmigo, Wittre. Sal conmigo. Venga, aguanta, aguanta. Se está moviendo, ¿eh? Está tirándote una granada. Aguanta, 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 aguanta. Está mirando ahí. A ver si puedo salir contigo. Tú cubra esa escalera de ahí. Voy a dispararle, ¿eh? Desde aquí. ¡Ah! Coño, pero me... ¡Toma, capullo! Te juro. No, porque he caído abajo. No, 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 no. No te tires, que entonces no podemos capturar. No hemos salido. No tenías que haberte bajado. Por aquí, Wittre, por aquí. Voy a la huerta ahora, por aquí. Hala tú por ahí, yo la vi por aquí. Es que si no, ¿eh? Ahora ya no la hemos capturado. Ya está, ya está, ya está, ya está. Que vienen por mi lado. Wittre, vienen por mi lado. Estoy subiendo, estoy subiendo por arriba. Me han matado, el amigo. Me cago en tu puta más. Wow, anda viniendo ahí, macho. ¡Rápido, me cago en tu puta más! Sale en mí, sale en mí. Sí, hay tres tíos arriba. Espera, te saco contigo. El avión vuelve, ¿eh? Cuidado. Contigo estoy. Pero, tío, ¿cómo puede ser que el tío me mande con la granada? Ah, bueno, es que mal. Vale, vale, vale. ¡Puah, tío! Hay mucha gente ahí ya, tío. Demasiada gente. Eso era ya imposible. Tres tíos que hay ahí arriba. ¡Uy, tres! Y en el otro muro había otros tres. Vale, salgo... salgo en... Lo han retomado. Vale. Voy a capturar... ¡Eh! Voy contigo, voy tres. ¡Capturen el objetivo! Hay gente, ¿eh? Vale, sí, en el puente. ¡Mecánico enemigo avistado! Muerto. Suena esto. Venga, 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 vale. Capturando. Yo me quedo aquí. Esta vez lo he capturado. Hay uno, ¿eh? Sí, sí, por eso no me voy a poner en el centro. Hay un nota, ¿eh? Hay un tío que seguramente estará abajo. Voy a dar la vuelta por la parte de abajo. Hemos tomado el objetivo eco. ¡Cubridme! ¡Cubridme! No lo veo. Vale, me está... Vale, vale, vale. Está en una... Vale, me ha disparado, ¿eh? Está por aquí abajo. No sé, no sé, no lo veo, no lo veo. ¡Hostia, y me ha matado! ¿Pero cómo me ha matado el hijo de la gran puta? ¿Dónde está? No lo veo, es que no lo veo. Está arriba, está arriba. Vale, ya, ya lo he visto. Ahí está el tiempo. Lo he visto, lo he visto. Muerto, muerto. ¡Hay otro, hay otro! Vale. ¡Venga, recarga! Vale, muerto. Muertos los dos. Ahí está. Ahí está la bandera limpia. ¡Vámonos! ¡Funición! ¡Ahí la tiene! Bueno, pues ahora nos están quitando D. ¡Vamos, joder! ¡Defiéndanme el objetivo! Y ahora sí me está saliendo lo de las ordenes, lo de las medallas. Con esto, sí. No sé, se habría buggeado. Ah, no lo han quitado. ¡Mierda! Cuidado que D no lo han quitado. Eso tiene que estar plagadito. Granaditas, nada más han llegado. ¡Vuelto aquí, botequín! ¡Que diga munición! ¡Pues no, vida! Vale. Vale, muerto. Franco allí al fondo. He visto la... Cuidado, eh. Hay un Franco, eh. Están disparando a Franco. Vale. Voy para F. Cuidado, eh. Con los Francos, eh. Hay un Franco a la izquierda, eh. Ahí se le ve la... El brillo de la mira. ¡Mierda! ¡Hostia, tío! ¡Mierda! ¡No lo sé! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que te cuido! ¡Hostia, pedrín! Cuando te curas... Cuando te curas, no veas bien. Empieza la mira, mira para todos lados. ¡Hostia, tanque! ¡Chapán, va a matar al puto tanque! ¡Corre, Wittles! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Vale, ahora un Franco me está disparando. ¡Mierda, me está disparando un Franco! ¡No, me está disparando! ¡Aguanta! ¡Cúbrete ahí en la roca! ¡Ahí en la roca! ¡Cúbrete ahí en la roca! ¡El Franco está en la torre! ¡En la torre esa! ¡Cúbrete ahí, cúbrete ahí! ¡No te quentes! ¡No te muevas! ¡Venga, venga! ¡Vamos ya! ¡Estoy contigo, Wittles! ¡Cuidado, vale! ¡Se ha tirado un avión aquí, eh! ¡Ya sé, este avión! ¡Echa el avión! ¡Pum! ¡Venga, vámonos! ¡Salimos! ¡El Franco tirador todavía lo sigues teniendo a la izquierda! ¡Aquí, Don Estillón! ¡Done Estillón! ¡Sí, ahí arriba! ¡Me acaba de disparar! ¡Sí, aquí, en esa torre! ¡Que no lo veo, tío! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, ya la puta granada nos ha matado, tío! ¡En serio, si yo ya estaba afuera, tío! ¡Había otro, tío! ¡Había otro! ¡Había, había folleteo! ¡Mira, mira! ¡Estoy haciendo hacer folleteo! ¡Mira, qué bonito! Y luego la gente hace más gilipollas. ¡En serio! Se creerán, nota que ha hecho una gran hazaña haber matado a un agente con granada. En fin. La gente es pobre, tío. Es pobre y encima tonta, tío. ¡En serio! Que le tiras un no de una granada y te haga el folleteo porque te ha matado con una granada. Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Chava, cómprate un tigre y peleate con el tigre menos. Hostia, ¿yo por qué he salido aquí, tío? ¿Dónde estoy yo aquí? No lo sé, pero yo te he seguido. ¿Sabes qué te digo? Te voy a por ese gilipollas. Aunque me tenga que dar la vida en ello. Desde la ventana no puede disparar. Estoy viendo que ahora no sé si no estará ahí. Ah, pero no es esta. Sí, sí, era esta. ¿No es esta torre? Esta, esta, sí. Sí, sí, sí. 100%. Porque ya no está el nota. Ya se ha ido. Que no, que no. Si no hay escalera en el parque. Ya, ya, por eso. Porque no había escalera. Porque el nota sabrá que... Ah, mira, aquí hay gente. En este. Te habrían tirado del avión o lo habrían roto. Por allí hay un explorador enemigo. O cualquier otra cosa. Este es el coche. Este va el coche. Se fue. Eh, que me quemo, que me quemo. Que me ha chicharro el culo. ¿Quién se han cargado ahí? Espérate, que culo. ¿Quién se han cargado ahí? ¿Dónde estaba el que se lo han cargado? Vale, Franco, eh. Un Franco, un Franco. ¿Para dónde vamos? Vamos a D, ¿no? Hemos perdido el objetivo eco. Dispara, el Franco, me dispara. Muévete, muévete. Fizaguea, fizaguea. Fizaguea. Vale, D la están cogiendo. D la están capturando. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ir a G, ¿no? Vamos a ver si lo hacemos retroceder. Sí, otro tanque, tío. Espérate, estás solo, buitre. Hay un tanque y me ha cargado. Vale, vale, voy yo mientras pa' G. Vienes de G. Vale, sí, estoy viendo gente allí. Vale, detrás de la casa de... Vienen del fuerte de G. Vengo un médico ahí mismo. Del fuerte de G viene de un montón. Venga ya. Hostia, otro tanque me ha matado. Y ahí viene. Avión, 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 avión. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Hostia, has volado, niño. Te he visto volar con el tanque que te ha matado. Hijo de puta, es que sabía que iba a hacer el ataque, ¿sabes? Claro. Por eso le he disparado. Vale. Ah, no, la están quitando. Salgo en A. Y encima un tanque se va. Se va de A, tío. Venga ya, hombre. No, pero casi me mata. Para que salgas conmigo en la lancha. Estoy llenada, estoy llenada. Es para atacar G por la retaguardia. Vale, otro muerto. Vale, yo voy para allá. Vale, me he quemado con mi propia granada, tío. Salgo en mi huelga. Tío, pero la gente por qué no captura A, tío. Es que pasan olímpicamente, tío. Salgo contigo. Ah, no, he salido con otro. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salgo. ¿No ha salido conmigo la lancha? No, yo le he dado a B, tío. A ver si he dado la lancha. ¿Dónde está? Voy para allá, voy para allá. Voy para el agua, ¿eh? ¿Me ves a mí? Estoy en aquí, en la bahía, en la bahía. Mira a tu izquierda. ¿Me ves? Por el borde. Ahí. Ahí te veo. Hemos perdido el objetivo bravo. Venga. Voy para allá en el agua. Frena, 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 frena. Uy, dale. Vámonos. Ah, no, que estoy aquí todavía. Ahora, para, 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 para. Venga, vámonos. Espérate que se va a montar. Vamos a montar, compañero. Vámonos. Ahora, para G. Que encima ahora hay niebla. Vuela. Nos va a cubrir. Si deja de disparar el... Claro, es que eso es lo malo. No va a dejar de disparar. Oh, mira, en E. Podemos... Porque E se puede capturar desde abajo. O desde aquí mismo. Para, 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 para. Que aquí estamos... Es que de hecho la chica... Ahí está tú, ahí está. Y luego voy a marcar esta. Vamos a marcar primero, eh. Defiendan el objetivo. De puntito. Pero no dispare. Ya, si es que... Hay gente. Sí, sí, sí. Hay gente. Vamos a G. Vamos a G. Vamos a G. Porque nos van a pegar un bimbaso. Por estar aquí. Él no está disparando. Bastión. Mea. Tío, tío. Es que eso es lo que... Muerte en combate, me pone. ¿Qué nos ha matado? No lo sé. Es que él no está. Gilipollas. Si no estuviera disparando... Pero es que... Es que no. Que no, tío. Que no. Sin comentario. Ya está. No hay más nada que comentar. ¿Sabes? Me he quedado así. Me he quedado así. ¿Eh? Ya está. Voy... Voy pa' E. A mí me ha puesto muerto en combate. Os dejo. Que ya me ha traído el niño. Ok. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Y yo te digo que... Me he quedado... Como diciendo... Eh. Vale. Sí, sí. Y me mata el tío. Que mal, tío. Que mal me está saliendo esto. Que mal... Van pa' allá, ¿eh? Eh... Pa' D. Va gente pa' D. Ya la están capturando. Vale. Voy contigo, ¿eh? Vale. Estoy aquí en D. La niebla nos cubre de momento. Sí, tú tiras una granada ahí que se ha quemado. Venga, ya. ¡Hostia! Vida, 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 vida. Necesito vi. Pues ven conmigo. Ven conmigo que yo no me muevo de aquí. Es que me van... Bueno, me han detestado ya. Suéltame, suéltame vida. No, pero estoy aquí. No, estoy viniendo pa' acá. Ahí tienes vida ahí. Tienes vida ahí. Tienes vida ahí. ¿Dónde está el día muerto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te están disparando. Aquí. Hay un kit de lanzallamas cerca de tu posición. ¿Lanzallamas? Vamos a cogerlo, hombre. Ah, vale. Ya me lo han quitado. Bueno, voy pa' E. Venga. Vale, viene gente pa' acá, ¿eh? Están disparándose aquí. Hay una metalla, venga. Es posteado a la izquierda. Uh, me lo he cargado. Bueno, hay una. Hay otro, ¿eh? Caldo tirador, sí. Cuidado que ha matado al compañero, ¿eh? Cuarto. ¿Me la como? ¡Tome la munición! Está aquí, está aquí. ¿Dónde? Ah, hostia, yo no me había dado ni cuenta. No estaba haciendo nada, ni me estaba disparando ni nada. No, no, no estaba haciendo nada. El tío estaba acojonado diciendo, Dios, que no me vean, que no me vean. Pues seguro. Ah, me ha matado al avión, me cago. Aguanta, aguanta, te cojo. Vale, tienes mi... Tienes mi... Vale, tiene que haber un noto por aquí, ¿eh? Tu arma, ¿cuál es? ¿La montracón, la que tienes puesta? Sí. Tiene que haber un noto por aquí abajo. Ahí viene el avión. Vale, por no ponerse en el centro. Tiene que haber un noto aquí escondido. Nada, que son de los notas que se quedan escondidos y hasta que no se vaya no sale. Vale, matatelo, criatura este. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Puedo coserle las heridas. Vale, muy buena. Mira, vámonos de aquí ya. Ya la G la tenemos. Vamos a D, que nos la están quitando. Hay que defender este objetivo. Pues vas con la VAR, ¿eh? Con la VAR no creo yo que te dé mal, ¿no? Hemos perdido el objetivo de la VAR. Sí, yo lo voy a ir. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho la Mondragón, que digamos. Ya, ya. Por supuesto. Vale, sigo subiendo, sigo subiendo. Vale. Vale, capturando. Capturamos. Viene gente. Aguanta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te veo. ¿Dónde está? Que no me sale marcado. No, no, no. ¿Dónde está el paquete de vida? No, no, no. No me sale, no me sale. O sea, invisible totalmente. No sé ni dónde está. Es que no me sale ni la calavera en el mapa. Ya lo verás. Ya lo verás en el video. Vale, viene tanque. Hostia, viene tanque. Vale, estoy contigo. Güey 3. Es un vehículo con el antitanque. ¿Ves? Lo inutilizo. Venga, tiradle granada. No, no tengo, no tengo. Vale. Macho, yo lo flipo. La gente sale corriendo. Yo me ocupo. Voy, 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 voy. Aguanta, aguanta, que te curo. Hay gente, ¿eh? No, no lo veo, no lo veo. Es un vehículo ligero, tío. Que con una granada no lo tenía. Yo yo es que no tenía. No me he fijado. Bueno, no he hecho tampoco si tenía granada o no. Vale, viene gente. Es una ametralladora enemiga. Viene gente por la parte derecha. Vale, vale. Cuidado, ¿eh? Venga, vamos. Vamos para hacer. Toma. Buena, buena. Vale, sigue habiendo gente ahí, ¿eh? Vale, vale. Me estoy sacando la... Venga, tío. Justo cuando le había curado, va ahí en nota y se va. Gilipollas. Vale, por detrás, por detrás. Franco por detrás. Vale, recargo. Granada. Tío. Tío. Estoy disparando. No le he dado ni una, tío. En serio. Vale. Joder, tío. Estoy muerta. Voy, voy. Te curo. No sé si me puedes curar. Hostia, tío. En serio. He empezado a dispararle y no le he dado ni una. ¡Ey, ey, ey! Estoy cargando, tío. Tío, ¿qué me ha cogido? ¿Me ha cogido desprevenido? ¿Otra vez? ¡Ah! Hay otro, hay otro, hay otro. Vale, se lo han cargado. Aguanta, ¿dónde está? Voy, voy. Vale. Ahí, ahí, curando, curando, curando. Centrate, que no se... Vale, vale, yo qué sé. No sé, no me la cuento. Vámonos, pa F. Tú puedes curar a todo el mundo, pero cuando ahora viene. Sí, sí. Prioritario, el nene. ¡Eh, eh, eh! Tanque. Avión, avión, avión. Avión, avión, avión. Nada, nada. Sin problema. Capturamos. Aquí hay gente. Nada, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Y C y D, fuera. Pues nada, a G. Vámonos a G. Si la mando Dragón viene usada, mete que flipas. Sí, sí, no está mal, no está mal. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me ha disparado? Me cago en la puta. Ocho, tanque, te está disparando. Desde la izquierda, desde la izquierda. Corre, cintadea, cintadea. Venga, va. Salta. Vale, me curo. Me curo, me curo. ¡Eh, me están disparando, me están disparando! Vale. A la agujero, a la agujero, a la agujero. Desde G me están disparando. No lo veo, vale. En la roca, en la roca, en la roca. Vale, buena. No, 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 está vivo, está vivo. Venga, buen asalto, buen asalto. Vamos, vamos, vamos. Venga, que entramos. Señores, con dos huevos. Eh, 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 cuidado, gente, gente. Tío, 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 tío. Vale, desde arriba. Arriba, arriba en la torreta. Cago en la puta. En la bandera, en la bandera. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Sal con ellos, sal con ellos. No puedo salir, no. Sal con ellos. Se la han cargado, se la han cargado. Salgo en un barco. Pues sal conmigo, sal conmigo. Salgo en un barco. Eh, encima me ponen fuera de combate, tío. Pero, ¿qué coño hacen las barcas fuera de combate, tío? En serio. Y voy a morir, tío. Voy a morir por culpa de las barcas. ¡Ana! ¡Justo! ¡Uy! ¡Uy! Mira que te he dicho que salió. Que no estabas, que no estabas tú. Yo ya había salido. Tú no habías salido todavía. Que no había ningún punto verde donde salí. Y no hubiera salido en ti, coño. Está claro. No me pego la caminata esta. Ahí casi muero. Vale, estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy en el búnker, en lo alto. Pero, tío, sal. Pero no me jodas que no vas a saltar, tío. Vale, arriba del búnker, ¿no? Ya te veo. Desde aquí los tengo y los espoteo. Vale, yo estoy abajo. Sal conmigo, buitre, que nos ponemos las botas. Sí, yo estoy aquí abajo. No te preocupes. Que tengo la bandera aquí. Estoy aquí abajo. Estoy abajo. Vale, se va a un nota. Vale, he muerto. Tan que enemigo. Viene gente. Va, tío. Tenéis uno debajo, tío. Joder. Dos debajo. Están yendo para la bandera. Para la bandera. Sí, sí, sí. No te preocupes. Sal conmigo. Sal conmigo. Sal conmigo y pillamos los de la bandera desde aquí. Sal conmigo. Estoy saliendo en ti. Ahí. Ahí, ahí viene un tío. Viene un tío que la meta y ahora. Con la sopeta, con la sopeta, con la sopeta. Aguanta, aguanta, aguanta. No te vayas. Ah, ya te has ido. Ya te has ido. No, no, no. Salgo contigo. Salgo contigo. Salgo contigo. Tú aguanta ahí, que no te matas. Vale, estoy arriba del todo. Desde ahí pillan la bandera. Sí, y los francos a mí. Vaya francazo que me han dado. He salido en el pedrete, tío. Me cago en todo, estás solo, güey. Vale, vale. No puedo capturar desde aquí, tío. Vale, buena. ¡Dios, cómo le he puesto al tanque, victoria! ¡Joderos! Muy buena, sí señor, muy buena.